Aprendí a entender a las personas, a ser paciente, aunque sabes, admito que también me volvió un poco más, una persona más fría, sabes, porque aquí, cuando tú estás aquí en este país, entonces por, o sea, cuando tú estás aquí en los Estados Unidos, yo no sé si alguien ha pasado una experiencia así como vivir en los Estados Unidos sin un padre ni una madre, sabes, este país te enseña, sabes, a ser fuerte, y a nunca dejarte caer, sabes, la experiencia de ser una persona inmigrante no es fácil, porque coño, aprendes a trabajar, aprendes a darle valor a las cosas, a todo, a todo, de verdad, y, de verdad, no quiero que piden de que estoy haciendo este video más por, nada, por ganar un like, por ganar una reproducción, no, no, de verdad que no, me da igual, de verdad, me da igual, no me interesa, no me interesa eso, de verdad, no me importa, no me importa, de verdad, que esto, me da igual, y después cuando, también, para contarles otros datos, una persona cuando es ingresada en un albergue es porque puede tener problemas de abandono, puede ser abusado por su madre y su padre, pero no específicamente como que abuso sexual, sino que puede ser abuso también físico, puede ser abuso psicológico, etcétera, otro tipo de abuso, o sea, no es específicamente como abuso sexual, sino que también por ese tipo de razones, también puede ser por abandono, o puede ser también porque nos encontraron en la, han estado en la, en reformatoria, pues, como en cárceles, pues, y hayan salido, y ese tipo de razones, y los metan en albergue porque su madre y su padre no pueden estar bajo el cuidado del niño, ya que por la ley, bajo los ojos de la ley, estaría siendo de menor de edad, bajo el gobierno de los Estados Unidos, como todo como estoy aquí, y el gobierno de verdad que me ayudó bastante, y estoy sumamente agradecido con este país, como me ha ayudado, como me ha abierto las oportunidades, vaya, porque me dio, coño, me dio muchísimas cosas aquí, me dieron mi residencia para poder estar aquí en este país, me dio beneficio para pagarme mis estudios, me ayudó muchísimo, saben, y estoy muy agradecido con eso, de verdad. Con esto, yo lo que les quiero decir, saben, que aprendan a valorar las cosas que tienen, que aprendan a decir siempre, coño, gracias, señor, gracias, a todas las personas que me han podido dar su apoyo, a todas las personas que he conocido a lo largo de mi vida, a los que me dijeron tal cosa, perdónalos, a todos, saben, y aprendan como a querer a todos, saben, no, no, nunca aprendan a juzgar a nadie, y, y terminan, saben, siendo una persona, una persona de bien, una persona de mal, bueno, al hacer este video me siento aliviado, saben, me siento como, porque, siéndome sincero, cuando estás aquí en un país, sabes, solo, y solamente tenés como, a un pequeño par de familiares, y algunos que ni siquiera ni conoces, cuando hablas, así, frente a una cámara, jugando videojuegos, porque yo, con ser sincero, siempre me he refugiado, bajo, bajo los videojuegos, siempre, saben, desde que, era muy pequeño, desde que tenía 14 años, saben, me gustaba jugar, siempre lo que era GTA IV, jugar, eh, eh, GTA IV, Black Ops 1, eh, jugar esos tipos de juegos, me encantaba, saben, mis juegos favoritos, siempre eran, Grand Theft Auto, Black Ops, y Call of Duty, ya, y me encantaba, Modern Warfare, saben, cuando estaba Modern Warfare, en distintos tiempos, saben, hasta que, ya, Infinite Warfare, ya, con la tecnología, los exosaltos, saben, no digo que sea un mal juego, pero, sean, Adelantado mucho Lo que era la época que estaba En mi opinión Sabes Como Por ejemplo Black Ops 2 Black Ops 2 A mi toca al principio yo cuando lo jugué No me gustó Fue porque no había mucha cantidad de armas Y No me gustaba por ese tema Los easter eggs Como que no me gustaban Como de selección Bajo el personaje Y entonces No se convierte en una historia lineal Como estaba en Black Ops 1 Que no es una historia lineal Y eso a mi no me gusta Que lo hubieran dejado Como Black Ops 1 O sea que era una historia lineal El malo es el malo y el bueno es el bueno Ya más nada No que pongan que el malo después Consigue una orbe y después se vuelve bueno Y después domina el mundo Y después ya se da cuenta Que abro todo Y de la nada ya se convierte en Goku No no Es una locura Me gustan los juegos así Lineales No me gustan los juegos O sea me gustan los juegos O sea pero depende de que juego Me gustan los juegos que te pongan a tomar decisiones Me gustan los juegos que no sean 100% lineales Como por ejemplo Beyond the Soul Pero o sea Si tu estas haciendo una franquicia De videojuegos O sea si tienes una franquicia de videojuegos Por ejemplo pongamos Call of Duty Y tu a ti te da la gana Se te pita la pinza Y tu lo quieres poner Como que no ahora Como por ejemplo en la campaña En la campaña de Black Ops 2 Que ni su puta madre sabe Como coño Pero a Jason le metieron un hijo Como coño De donde tiene la mujer Como murió Uno no sabe ni puta idea De donde carajo salió ese hijo Y Jason me imagino que esta flipando Que no sabe ni donde carajo No sabe Pero Mason no sabe ni Como coño salió ese hijo Sabes La gente dice Dice la verdad Sabes que hablo demasiado Estaba hablando de un tema De mis problemas Estaba hablando de mi Y ahora me cambio de hijo Bueno Como le seguía contando Después que yo salí del albergue Después de estar viviendo Un año Yo Yo Como se llama Estoy ahora mismo Como que Actualmente O sea Viviendo con mi tía Pero pagándole renta Sabes Porque es la única persona Que En su momento Como que Me quiso ayudar Y sabes Estoy Agradecido Y Sabes Admito que A veces puedo tener Mis inconvenientes Con mi tía Puedo tener Mis situaciones Con ella Puede que A veces tengamos Nuestros problemas Pero Es mi tía Sabes Y con toda sinceridad Es la única persona Que Confío aquí Sabes Con toda sinceridad Porque no conozco A muchas personas Aquí O sea Que tenga un buen lazo Ya de confianza Con mi familia De verdad que Me estaría aquí O sea Aunque mi tía Me haya dicho Como que Sabes Ya no me quiere más Y solamente me vea más Con un problema Antes Sabes Estoy agradecido Con mi tía Porque Me ayudó Me dio la mano Y De verdad que Vaya No tengo palabras Que Estoy bien Gracias a Dios Tengo lo que quiero Por lo menos Y estoy haciendo Ahora mismo Algo que me gusta hacer Como Gameplay Aquí De De Blackboard De Call of Duty De Battlefield Sabes Yo nunca pensé Que yo iba a tener Una computadora Yo iba a estar haciendo Esto ahora mismo A mi creo que no estoy ganando nada Sabes Me da igual Pero Sabes Me siento bien Haciendo esto Comentándole a las personas Sabes Que las personas Me den Empieza su pequeño comentario Y Pero Desgraciadamente Su comentario Simplemente Se da más Como para que Yo le dé publicidad A las otras personas Y así Ellos ganan suscriptores Pero Sabes Yo Yo soy el tipo de persona Que Sabes Si Como que Como explico Yo soy el tipo de persona Como que Sabes Tú me dices algo A mi Dímelo de verdad No que sea Hipócrita Déjeme darle un ejemplo Sabes Porque Por ejemplo Yo digo Oye Esta pared Es sucia Y Oye Porque mejor no te vas a mi casa Y esta pared Ya que Agarra y pásate por mi casa Y No Es un buen ejemplo Por ejemplo Tengo mi canal de youtube Alguien me ha dejado un comentario Oye Esta muy bueno tu video Que no se que Pero Agarra y pásate por mi canal Y suscríbete Y mírate Y míratelos todos Sabes Son un poco Como que Como que Hipócrita Sabes Yo lo veo Así De esa manera Como que Sabes Tú me estás diciendo Como que O sea Lo veo bien de un punto Pero Como que Mal de otro Sabes O sea Solamente me dicen eso Como para que me sienta Como que Mal Como que me sienta bien Y como Como que me sienta Como Felizmente Y Ah porque me dijo esto Ahora me suscribo a tu canal Sabes Eso para mi es mierda Sabes O sea Me dices algo bueno Y me compras Con un comentario Mierda Y después que agarre Y me suscribo a tu canal No Eso es Para mi Eso es mierda Sabes ¿Sabes?